Música Con tan solo 17 años murió el joven José Almendares Chapa Becker luego de recibir dos disparos en su humanidad por un oficial de la policía según su familia el joven había salido a buscar a su hermano mayor quien andaba acompañando de su tío habían salido a comprar licor cerca de su vivienda al parecer ese fue el lugar de los hechos pues supuestamente ahí fue que se encontró con el policía donde el joven en compañía de su primo empezó a correr por miedo y en ese momento fue cuando el oficial identificado como Franklin y de Amir Cantillano de la etnia mestiza disparó con su arma de reglamento mismo que estaba uniformado aseguran los testigos Tres policías lo siguieron lo siguieron con morto no sé con toda cosa después los dos disparos yo le dije a mi hijo ¿qué pasó? ¿qué es lo que pasa? cuando veo un muchacho ahí tirado con dos balas ahí le apunta un arma así y le tira en su frente ¡pam! pero yo no sabía que era mi hermano después yo vengo a la casa y le digo ¿qué pasó ahí? mi hermano está ahí caído, está muerto ahí aunque la policía dio a conocer un comunicado donde se lee que la víctima era un delincuente e iba a asaltarlo y según fue en defensa propia pero algunos testigos y cercanos que por temor a represalias omitieron su identidad afirmaron que lo que dice el documento es falso y declaran que el joven era un estudiante de secundaria y era sano ese niño no era delincuente, hay que decir la verdad porque ya se han dado tres casos aquí la policía está para proteger a la población y no para matar ni para asesinar a la gente ¡pam! 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 mientras que la madre que no se resigna expresó aún si fuese delincuente no justifica el acto de violencia contra un menor desde la ciudad de Bilbo y Porto Cabeza les informó Georgina Vargas